Para muchas personas, la temporada navideña es su época favorita del año. Les encanta la música, viajar y estar con familiares. Les encantan los aromas y las decoraciones, los cantos y la cena de Navidad. A los niños les encanta estar fuera de la escuela y abrir regalos. Es un momento lleno de emoción y para muchas personas, como la canción dice, la época más maravillosa del año. Pero para otras personas, es la época más difícil del año. Es un momento en el que se sienten particularmente solos, ¿sabes? Para quienes han perdido a sus seres queridos, es un momento realmente difícil. Porque es un momento en que están acostumbrados a estar juntos, recuerdan las navidades de años pasados, y esto lo hace particularmente difícil para ellos. Para los cristianos del Nuevo Testamento, puede ser un momento muy confuso, porque escuchan o leen frases en inglés como, Jesus is the reason for the season, que simplemente significa, y siguiendo la rima, Jesús es el fundamento para el momento. Sin embargo, ellos saben que no pueden encontrar eso en sus Biblias. Y ven que hay obras de teatro y películas que hablan sobre el nacimiento de Cristo, y no están seguros de lo que es apropiado y lo que no. Quieren disfrutar de las festividades, pero no quieren hacer nada que no sea correcto. Por eso puede ser muy desconcertante. Hoy trataremos algunos de estos temas. Quiero hablar sobre algunos conceptos erróneos sobre la Navidad. Nos enfocaremos en tres de ellos. El nacimiento de Cristo, el significado de la Navidad y la celebración de esta. Pues bien, primero hablemos de algunos conceptos erróneos sobre el nacimiento de Jesús. Ciertamente hay muchos. Algunos quizás ya los conozcas, otros puede que no. La historia o tradición sobre el nacimiento de Jesús suele contarse así. Hace unos dos mil años, un 24 de diciembre, María y José iban camino de Belén. Ella iba sentada en un burro ya que estaba a punto de dar a luz. Al llegar a Belén, esa noche, buscaron dónde alojarse, pero todo estaba lleno. Un buen hombre les prestó su establo para que pasaran la noche. Es allí donde, a la medianoche, María da a luz al niño Jesús y lo pone en un pesebre. Un ángel anunció esto a unos pastores y ellos los visitaron esa noche. Una estrella sirvió como señal para que los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que viajaron desde lejos, llegaran en camellos hasta el establo para regalarle oro, incienso y mirra al rey que había nacido. Es una historia muy bonita, sin duda, pero carece de validez con respecto a lo que la Biblia dice. De allí que lo que tenemos que hacer es abrir nuestras Biblias y ver lo que Dios ha revelado en su palabra sobre este acontecimiento. Vayamos entonces al libro de Lucas, capítulo 2. El primer concepto erróneo sobre el nacimiento de Jesús es, María llegó a Belén sentada en un burro. Leamos Lucas 2, versículos 3 al 5. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Menciona este pasaje algo sobre un burro? No lo leo allí. Cabe la posibilidad de que ella haya hecho el viaje sentada sobre un burro, pero también pudo haberlo hecho sobre un camello o utilizado algún otro tipo de transporte. Puede haber muchas posibilidades, pero debemos regirnos por lo que la Biblia realmente dice y no por lo que la gente piensa que la Biblia dice. Concepto erróneo número 2 Jesús nació la noche que María llegó a Belén. Una vez más, la Biblia no dice eso. Esto es parte de la historia que tradicionalmente se cuenta. Pero en realidad podrían haber llegado allí semanas o días antes. La Biblia simplemente dice, según Lucas capítulo 2 y versículos 6, Eso es todo. Eso es todo lo que dice la Biblia y no encaja bien con la historia tradicional. Concepto erróneo número 3 El buen hombre que les prestó su establo La verdad es que la Biblia ni siquiera lo menciona. Sé que casi todas las obras de teatro y o películas sobre la Navidad incluyen uno, pero no está en la Biblia. De hecho, es más probable que María y José se hubieran quedado con parientes, no en algún hotel o motel o algún tipo de ellos, en los tiempos bíblicos. Podrías estar pensando, Bueno, pero ¿no dice Lucas capítulo 2 y versículo 7 que no había lugar para ellos en el mesón? Sí, así dice. Y vamos a decir algo más sobre eso en breve al tratar nuestro siguiente punto. Así que, concepto erróneo número 4 Jesús nació en un establo. Amigos, se sorprenderían al saber que la Biblia no dice eso. Podrías decir, Bueno, entonces, ¿de dónde saca la gente esa idea? Esto es realmente lo que la Biblia dice y este es el único lugar en la Biblia que aborda este tema. Lucas capítulo 2, versículo 7 La Biblia no menciona un establo. Simplemente dice que lo pusieron en un pesebre porque no había espacio para ellos en el mesón. La palabra mesón simplemente significa hospedaje público. En el griego, la palabra traducida como mesón es cataluma, que significa posada, lugar de alojamiento. Esta misma palabra griega aparece otras dos veces en la Biblia, tanto en Marcos 14 como en Lucas 22. En ambos pasajes es traducida como aposento o habitación. De acuerdo con expertos en arqueología bíblica, Jesús probablemente nació en la casa de parientes, mas no dentro de unas habitaciones internas, por lo tanto, un lugar fuera de la casa. No había lugar para ellos dentro de la casa. Y entonces, lo que la tradición nos ha dicho simplemente no coincide con lo que la Biblia realmente dice. La Biblia no dice que rey o camello alguno fuera a visitar al niño Jesús en el momento de su nacimiento. Sí dice que lo visitaron unos magos, pero no especifica cuántos fueron ni cuándo fue. Leamos Mateo capítulos 2, versículos 1 y 11 El significado de la palabra magos en el griego, que de hecho es la misma que en el español, es muy distinto al concepto actual que tenemos de esa palabra. No se trata de alguien que hace trucos o ilusiones o que practica algún tipo de magia, sino de personas de gran conocimiento, científicos del oriente, en este caso, astrólogos que ciertamente habían visto una estrella y al seguirla llegaron donde estaba el niño. De hecho, la palabra está en plural, lo que indica que fueron dos o más, pero el pasaje no especifica la cantidad. La tradición deduce la cantidad en base a los presentes, oro, incienso, mirra. Si hoy te visito y te llevo tres regalos, ¿deduzes que fueron tres personas las que te llevaron un regalo cada una? ¿O una sola persona te dio todos estos? En base a esto pudieron ser incluso más de tres los que visitaron al Señor ese día. Los nombres dados a esto según la tradición no fueron dados sino hasta después del año 600 después de Cristo. Sin embargo, como hemos visto, no hay evidencia bíblica que dé certeza de todo esto. Concepto erróneo número 6. Jesús nació el 25 de diciembre. De hecho, debemos preguntarnos, ¿nació en algún día de diciembre? Aunque no es imposible, es muy poco probable. La Biblia no nos dice cuándo nació Jesús. Leamos Lucas capítulo 2 en el versículo 11. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. La Biblia no da una fecha específica. Simplemente afirma que Él nació. De hecho, la evidencia bíblica parece apuntar a un tiempo distinto a diciembre o enero. El hecho de que los pastores estuvieran en el campo indicaría que probablemente no era diciembre. En Judea, el clima en diciembre es frío. Llueve y habría sido poco probable que los pastores hubieran estado en los campos. También los padres de Jesús iban a Belén para el censo romano. Y esta no es la época del año en la que normalmente harían un censo porque el clima invernal causaba caminos helados y condiciones difíciles para viajar. Por lo que no era práctico y habría sido contraproducente. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Podemos especular sobre ese momento? El libro de Lucas podría darnos una pista. Este libro inicia anunciando los nacimientos tanto de Juan el Bautista como de Jesús. Y de hecho nos hace saber que Jesús es seis meses más joven que Juan. Si podemos determinar cuándo nació Juan, entonces podremos tener una idea sobre el nacimiento de Jesús. Veamos el capítulo 1, versículo 5. La clase de Abías era la octava de 24 de acuerdo con la segmentación que había sido hecha en los días del rey David, tal como leemos en Primera Crónicas 24. Esto involucraba el turno de servir una semana en el templo. Siendo Nisán el primer mes del calendario hebreo, el mismo corresponde a nuestro mes de marzo, lo que conlleva que la clase de Abías y en ese caso Zacarías estaría sirviendo en el templo alrededor de mayo, probablemente a principios de mes. Veamos ahora versículos 23 y 24. Y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer, Elizabeth. Así que, al finalizar su servicio, que sería mediados de mayo, va a su casa y su esposa concibe, es decir, queda embarazada. El mismo escritor inspirado nos hace saber tras solo unas líneas después, que seis meses después de esto, el ángel visitaría a María para anunciarle que concebiría y daría a luz al Hijo de Dios, tal como leemos en Lucas 1, 26-31, lo que en nuestros calendarios marcaría su concepción entre los meses de noviembre y diciembre aproximadamente. Lo único sobrenatural del embarazo de María fue su concepción. La duración de éste fue tan normal como cualquier otra mujer, por lo que la compleción de los nueve meses de embarazo habría sido en algún día entre los meses de agosto y septiembre, lo que explicaría por qué los pastores estaban en el campo cuidando a sus rebaños. Todavía era una época de clima cálido. De hecho, fuentes afirman que el tiempo más comúnmente aceptado para viajar sería a finales de septiembre, el momento de la fiesta anual de los tabernáculos. Y así, los indicadores dirían que es más probable que Jesús haya nacido en agosto, quizás septiembre, pero no en diciembre ni en enero. Así podemos ver cómo hay muchos conceptos erróneos que rodean el nacimiento de Jesús y la tradición es muy diferente de lo que la Biblia realmente dice. Muy bien. En segundo lugar, quiero discutir algunos conceptos erróneos sobre el significado de la Navidad. Por supuesto, uno de los mayores conceptos erróneos sobre la Navidad es el considerar esta celebración como un día santo. Y para algunas personas, es uno de los dos días en todo el año en que realmente pondrán un pie en un edificio de la iglesia. Pero la Biblia no le da ningún significado religioso a la Navidad. Algunos grupos denominacionales quizás enseñen por medio de letreros en sus lugares de reunión frases como José y María recibieron el primer regalo de Navidad. Pero ¿de dónde habrían oído José y María ese concepto de Navidad para celebrarla? De ningún lado. La palabra Navidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. Tampoco la palabra Natividad. Este concepto no surgió hasta mucho tiempo después de que la Biblia hubiese sido completada. Si miras hacia atrás en la historia, lo que encuentras es que antes de que Jesús viniera a esta tierra, había personas que practicaban festivales de mediados de invierno. Los mesopotámicos, por ejemplo, tenían una celebración de 12 días en la que se daban regalos unos a otros, tenían fiestas, amigos se reunían y tenían una conexión hacia los dioses paganos. Estas fiestas y celebraciones honrarían a estos dioses paganos. Este tipo de festividades no eran únicas de ese pueblo o de esa cultura. Muchas otras culturas celebraban fiestas similares a estas. Y todas estas festividades se celebraban por estas culturas antes, durante e incluso después del nacimiento de Cristo. Es así como llegamos al año 325 después de Cristo. Aproximadamente en la época del emperador Constantino, cuando los grupos que eventualmente se convertirían en la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia católica romana, se pusieron de acuerdo y consideraron que, habiendo todas estas fiestas paganas en esta época del año, necesitarían algo para compartir contra ellas, para que su gente no se viera atraída por las mismas. De allí que, ellos, considerando una alternativa para los cristianos, hacen esto. Es así como se les ocurrió la Navidad. No tenía nada que ver con el cumpleaños real de Jesús. Tenía que ver con la creación de una fiesta para contrarrestar el efecto de las festividades paganas. No era un día santo y no provino de Dios. Un segundo concepto erróneo sobre el significado es que es un momento en que Jesucristo es sacrificado nuevamente en la observancia de la cena del Señor. La palabra Navidad simplemente se origina de una palabra del latín que significa nacimiento. En inglés, a esta fiesta, a esta festividad, se le conoce como Christmas, que simplemente es la contracción de dos palabras inglesas, Christ, que significa Cristo, y Mass, que significa Misa. Por supuesto, el término Misa se refiere a la reunión o servicio que practica la Iglesia Católica. De hecho, para esa fecha celebran cuatro misas relacionadas a los eventos del nacimiento de Cristo y observan lo que llaman Eucaristía, la cual definen como la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Transubstanciación simplemente significa conversión, por lo que la Eucaristía para la Iglesia Católica consiste en que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. La Biblia enseña que al participar en la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Él. Lucas 22.19, 1 Corintios 11, 24-25. Esta debe celebrarse cada primer día de la semana en que nos reunimos para celebrar su muerte, no su nacimiento, y no solamente en ocasiones especiales durante el año. La Biblia nunca enseña que Cristo es sacrificado de vez en cuando. De hecho, Hebreos 9.28 dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Siendo así, ya no hay necesidad de más sacrificio por los pecados. Hebreos 10.26. De allí que reunirse para sacrificar nuevamente a Cristo no es una práctica autorizada por la palabra de Dios. En tercer lugar, queremos discutir algunos conceptos erróneos sobre la celebración de la Navidad. En primer lugar, ¿es pecaminoso celebrar la Navidad? Ya hemos establecido que la Navidad no es el nacimiento de Jesús. También hemos establecido que la Biblia no nos dice que celebremos ese día. No es un día de observancia religiosa, lo que nos lleva a las preguntas. ¿Hay algo de malo en reunirse con la familia e intercambiar regalos? Ciertamente no lo hay. ¿Hay algo de malo en poner luces en tu casa o cantar Rodolfo el reno? No, no hay nada de malo en eso. Verás, aunque la Navidad tuvo un origen religioso y algunas personas celebran de esa manera, muchas de las tradiciones asociadas con la Navidad no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué colgamos medias sobre la chimenea? ¿Por qué dejamos galletas y leches servidas esa noche? ¿Por qué preparamos y comemos tamales en esa época del año? Verás, estas cosas no son religiosas, y no estoy perpetuando un error religioso al participar en ellas. Ahora bien, no voy a poner un nacimiento en mi patio o sala de estar, tampoco una estrella de Belén sobre la parte superior de mi árbol, pero celebrar las tradiciones seculares de la Navidad no violan ningún principio cristiano. En segundo lugar, algunas personas han argumentado que la Navidad es de origen católico y que usar la palabra y celebrarla en cualquier sentido es, por lo tanto, incorrecto, porque perpetúa ese error. Me pondría a esto por al menos dos razones. La primera de ellas es que la palabra en sí ya no se refiere a una misa o eventos católicos específicos, mencionados anteriormente en esta lección. Ahora, se refiere a una fiesta que se celebra en todo el mundo, tanto por católicos como por no católicos, tanto por quienes creen en Dios como por aquellos que no creen en Dios, por tanto, ateos. Así, la palabra adquirió un significado diferente y es inconsistente rechazar un día festivo basado en el origen de la palabra. Sabes, si hiciéramos eso, entonces no podríamos utilizar la palabra martes, porque proviene del día de Marte, Dios de la guerra en la mitología romana. Tampoco podríamos usar la palabra jueves, porque se refiere al día de Júpiter, padre de dioses y del hombre, equivalente al dios griego Zeus. Podríamos decir lo mismo de otros días y de los otros meses y los nombres de los meses del año, pero para nosotros el martes no se trata de honrar al dios de la guerra. Simplemente es el tercer día de la semana y ciertamente podríamos decir lo mismo de la Navidad. Para nosotros, la Navidad no es una misa para Cristo. Tampoco el cumpleaños del niño Jesús. Es un día de alegría, cariño, afecto, cuando amigos y seres queridos aprovechan la ocasión para reunirse, compartir e intercambiar regalos y buenos deseos y se relajan en una temporada de felicidad y buena voluntad. Un tercer concepto erróneo sobre la celebración de la Navidad es que algunas personas dirán que es pecaminoso poner un árbol de Navidad. Incluso dirán que la Biblia lo dice específicamente. ¿Sabes? Cuando alguien cree que la Biblia aborda específicamente un tema, aprecio su conciencia al seguirla, porque de eso se trata todo. Que sigamos la Biblia. Y aprecio especialmente a una persona que se niegue a sí misma la diversión o incluso ser considerada la extraña del grupo por ajustarse a la Biblia. Ese es el tipo correcto de corazón. Mas, ¿sabes? Los pasajes que generalmente son mencionados para condenar el árbol de Navidad realmente no se refieren a un árbol de Navidad en absoluto. Uno de esos pasajes es Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 4. Leamos el pasaje y luego hablaremos de ello. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Ahora, ¿se refiere eso a un árbol de Navidad? La respuesta es no. No lo hace. Este capítulo está hablando sobre el tema de la idolatría. Los judíos vivían entre el pueblo pagano y estaban empezando a practicar algunas de sus prácticas. Mira, nuevamente como inicia el pasaje. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones. En otras palabras, no te dejes llevar por la idolatría. Y continúa, Esto podría estar hablando de astrología o los signos del Zodíaco. Pero lo más probable es que sea una referencia a eclipses, cometas, meteoritos y cosas que los antiguos paganos creían que eran señales. Dios les está diciendo que no se dejen atrapar por estas cosas. Continuemos leyendo el pasaje. Amigos, Un cuarto concepto erróneo sobre la celebración de la Navidad es que algunas personas tienden a gastar una gran cantidad de dinero en esta época del año. Algunas personas se vuelven muy irresponsables y compran cosas que no pueden pagar, incrementando la deuda en sus tarjetas de crédito al punto que arruinan sus finanzas por el resto del año. Algunas de estas personas no dan al Señor como es debido durante esta época del año con tal de darse el lujo de comprar todas estas cosas. Es así como la codicia puede sacar lo mejor de nosotros durante la temporada navideña. Pero permíteme decir algo. Más no es mejor. Especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Son las cosas simples y el amor lo que realmente recordarán sobre estas fechas cuando crezcan. Es el tiempo juntos. Y sabes, mientras más cosas tengan, serán más codiciosos y eso no les ayudará en absoluto. Muchos cristianos han luchado con esta pregunta sobre la Navidad por mucho tiempo. Y por ello vamos a resumir lo que hemos estudiado. La Navidad, como fiesta religiosa establecida por Dios, no es tal cosa. El Señor no nos ha dado la fecha del nacimiento de Cristo. Él no nos ha dado el mandamiento de celebrarlo ni nos ha dado específicamente ninguna autoridad para enseñarlo como una festividad cristiana. Si miramos a través de los ojos del Nuevo Testamento, la Navidad no existe. Pero, ¿está mal celebrarlo como una celebración no religiosa y secular? Amigos, ese es asunto completamente diferente. Ahora, deseo agregar lo siguiente a lo ya discutido. Si eres una persona que cree que está mal, entonces no debes ofender tu conciencia. Romanos 14, 5 al 6. Porque si haces eso, entonces estarías pecando. Amigos, Jesús es el fundamento de la salvación. Es el fundamento de nuestra esperanza del cielo. Es el fundamento por el que vale la pena vivir el mañana. Pero no es el fundamento del momento de esta celebración. Mas esto no significa que los cristianos no puedan disfrutarlo como una fiesta secular y un momento de diversión y buen ánimo con sus familias y amigos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.